Hoy emerge en el Alto Guayaga el emblema de eterna ilusión Es mi colegio, glorioso mi querido, es el José Galvez, la luz y el saber Con tu ejemplo llegamos a la gloria y con orgullo el colegio papá Al maestro Galvino por siempre recordaremos con mucho amor Es mi colegio, glorioso mi querido, es el José Galvez, la luz y el saber Ser galvino es orgullo de siempre y un honor conservar su valor La visión y excelencia por siempre, en cultura, saber y educación Con tus años, por paz de la historia, con tu historia grande, tu hechiza creció Tu bastión de verdad no olvidaremos, porque siempre serás la innovación Salve el emblema sagrado, mi hechiza, oh colegio de mi corazón Es mi colegio, glorioso mi querido, es el José Galvez, la luz y el saber Ser galvino es orgullo de siempre y un honor conservar su valor Hacia dulce a la nueva alborada, con banderas vivas tricolor Rojo, rojo, blanco, azul, hermoso, cielo grande, siempre el galvez, gracias a Dios Hacia tus aulas siempre volveremos, la luz lo eterno de mucho saber Hoy entregar razón y sapiencia, construiremos el nuevo porvenir Por tu hechiza, este es el galvez, tu colegio grande, hermoso, oh que honor Hoy tus aulas siempre en mi mente, yo soy galvino, que feliz estoy Hoy emerge en el alto guayaga, el emblema de eterna ilusión Es mi colegio, glorioso mi querido, es el José Galvez, la luz y el saber Con tu ejemplo llegamos a la gloria, y con orgullo el colegio papá Al maestro galvino por siempre, recordaremos con mucho amor Es mi colegio, glorioso mi querido, es el José Galvez, la luz y el saber Ser galvino es orgullo de siempre, y un honor conservar su valor Tradición y excelencia por siempre, en cultura, saber y educación Con tus años, portaste la historia, con tu historia grande, tu hechiza creció Tu bastión de verdad no olvidaremos, porque siempre serás la innovación Salve, salve el emblema sagrado, o colegio de mi corazón Es mi colegio, glorioso y querido, es el José Galvez, la luz y el saber Ser galvino es orgullo de siempre, y un honor conservar su valor Se anuncia la nueva alborada, con banderas vivas tricolor Rojo, blanco, azul, hermoso, cielo grande, siempre el galvez, gracias a Dios Hacia tus aulas, siempre volveremos, nuestro eterno de mucho saber Con entregar razón y sapiencia, construiremos el nuevo porvenir Porque hechiza, este es el gran... ... ... ... ... ... ...